La salud bucal es muy importante en todas las edades, pero especialmente en niños. Se recomienda transmitir a los pequeños de la casa buenos hábitos de limpieza para así evitar dientes con caries y otros problemas, buenos hábitos, dientes sanos. Los niños están más expuestos a tener caries debido a una alta ingesta de dulces, y una carencia de buenos hábitos de cepillado. Muchos padres sienten limitaciones a la hora de controlar una correcta limpieza dental en sus hijos, lo que deriva en recurrentes molestias y visitas al dentista infantil. ¿Cómo detectar que tu niño tiene caries? ¿Cuándo llevarlo al dentista? A continuación compartimos algunos consejos que ayudarán a una detección de caries a tiempo y a resolver el problema con éxito. Cuando el niño se queja de dolor al comer y masticar. Si notamos que el esmalte dental del niño cambia de color o altera su tonalidad natural, se oscurece esa amarillenta, cuando el niño muestra molestias al consumir bebidas o alimentos fríos, calientes o dulces. Si al explorar la boca del pequeño notas una manchita oscura, tipo puntito, o un agujero en el diente. Cuida la salud bucal de tu niño mediante una correcta higiene dental a base de un buen cepillado y enjuague bucal. Ante cualquier duda o sospecha de caries, consulta con un odontólogo. Guión 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 Gracias por ver el video.